Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones De esperar que cambies solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meter otra en la cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrecha, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir Y me espera en la cama la persona que me ama Pero no precisamente me espera para mordir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Estoy ya mamada de soportar tus traiciones De esperar que cambies, solo veo decepciones He llorado a solas al comprender que no me amas Pero lo he pensado, ya lo pensé bien Y me decidí, voy a meter otra en la cama Has llegado tarde, como siempre ya lo ves La cama es estrecha, es para dos, no para tres Ahora me perdonas, pero ya me tengo que ir Me espera en la cama la persona que me ama Pero no precisamente me espera para mordir Hay otro en mi cama y yo no sé por qué te extraña Me parece justo porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama y te lo digo sin temor En la cama es como tú, hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor